¿Es el fin de Cris M. J. y los cantantes urbanos? En Chile aprueban legislar la prohibición de eventos que promueven la narcocultura. Pero antes de recordarse en mi playlist, Ser de Dicir Toti, donde agrego con Chile en Ristas Nacionales. Este jueves 16 de mayo, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados del Estado Chileno aprobó el proyecto refundido que busca la prohibición de conciertos por parte de artistas que promuevan la narcocultura, explotación sexual y pornografía infantil. Esto con fines de proteger a la ciudadanía, en especial a los infantes y adolescentes. Los textos fueron presentados primero en enero y después en marzo, teniendo como representantes a los diputados Gaspar Rivas y Francesca Muñoz. En lo estipulado por el ex partido de la gente, indica prohibir sancionar con multa la realización de eventos en vivo de artistas que promueven la narcocultura, como asimismo prohibir que las redes sociales y plataformas digitales reproduzcan, publiquen, transmitan, comercialicen o permitan descargar de internet material audiovisual de dichos artistas. Se exceptúa expresamente de las producciones periodísticas, informativas, biográficas o de medio esparcimiento que, a todas luces, no promuevan los antedichos contravalores. La segunda moción por la diputada del Partido Socialista Cristiano, junto a otros parlamentarios, detalla quien promueva, facilite, autorice o realice espectáculos o obra que promocionen o celebren las manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual o la pornografía infantil, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. Recordemos que estos dos proyectos se suman el de Joana Pérez, en donde menciona a Cris M. J., King Savage, Haley Claim, Pablo Chile, como cara de este movimiento debido a su impacto masivo. Pero ¿y tú qué opinas de esto? ¡Gracias!